Mi amor, tú le das olor a mi vida. Eres la niña de mis ojos. ¿Quieres ser mi pareja de por vida? Voy a terminar contigo. ¿Qué? Pero planee todo el futuro. Nuestra boda, nuestros hijos. Bebé hizo popó. Hasta contraté una banda. Eres empalagoso. ¿Pero por qué dices eso? ¿Tú crees que eso cause algún problema? El padre de todos los asteroides viene directo hacia nosotros. ¡Amenaza de extinción, Buck! Esta placa es la clave. Iremos a esa solo de impacto. Buscaremos pistas y averiguaremos cómo detenerlo. ¿Y si la comadreja tiene razón? ¡No le hagan caso a la comadreja! ¡Está loco de remate! ¡Y luce fabuloso! No puede ser. ¿Quién es el tonto que piensa que puede detener un asteroide? ¡Ahí es! ¡Reportándose! ¿Popó? ¡Más vale que salgamos! El fin del mundo. ¡Deja pasar a mis mamíferos! Eso jamás funcionará. ¡Te dejaron callado, eh! Es solo el comienzo. Si existe un secreto para salvar al mundo, ¡está aquí! ¿Este lugar qué es? ¡Geotopía! Más vale que los lleve con Shangriyama. ¿Puedes ayudar? ¡Sí! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! Y este es el tipo que nos salvará. De su mejor aventura. ¡Una tormenta eléctrica está encima de nosotros! ¡Intenten no hacer nada de fricción! ¡Nada de fricción! ¡Entendido! ¿Qué es fricción? ¡Vámonos de aquí! El impacto ocurrirá en unos 16 segundos. 15 segundos. 14 segundos. Ya captamos, gracias. Vamos a captar otra cosa. La era de hielo, choque de mundos. El tiempo ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias!